Todos somos vanidosos por naturaleza Algunos más que otros y veo con tristeza tu indiferencia Porque te sientes superior, te crees superior No te importa si te quiero, si me lastimas, si me duele eso Pues nunca te fijas y dañas mi vida Creyéndote tú lo mejor, eres lo mejor Nadie está a tu altura y eso me agüita Y le hago la lucha pa' ver si me miras Pero sigues fuera de la realidad Muchas que son como tú se han quedado vestidas Dejando al olvido al amor de su vida Tú no hagas lo mismo, también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada ninguna emoción Estás helada de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo error Para que descubras que tengo razón Querer tener una belleza que no tienes es lo peor Y aunque no me mires Mi corazón te seguirá esperando Todos somos vanidosos por naturaleza Algunos más que otros y veo con tristeza tu indiferencia Porque te sientes superior, te crees superior No te importa si te quiero, si me lastimas, si me duele eso Pues nunca te fijas y dañas mi vida Creyéndote tú lo mejor, eres lo mejor Nadie está a tu altura y eso me agüita Y le hago la lucha pa' ver si me miras Pero sigues fuera de la realidad Muchas que son como tú se han quedado vestidas Dejando al olvido y al amor de su vida Tú no hagas lo mismo, también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada ninguna emoción Estás helada de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo error Para que descubras que tengo razón Querer tener una belleza que no tienes es lo peor Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada ninguna emoción Estás helada de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo error Para que descubras que tengo razón Querer tener una belleza que no tienes es lo peor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!